5 Hábitos que te mantienen pobre y que tienes que cambiar Muchas personas tienden a trabajar solo por el salario, pagar deudas y repetir este ciclo mensualmente, lo cual limita sus perspectivas de enriquecimiento. Es de suma importancia cambiar la mentalidad y dejar de depender de refranes que justifican la mala situación económica. Es importante identificar bien y cambiar hábitos financieros destructivos para iniciar el camino hacia la prosperidad. La realidad es que los ricos se proyectan utilizando el dinero para trabajar a su favor en lugar de trabajar exclusivamente por dinero. Hoy descubriremos 5 hábitos que podrían estar frenando tu camino hacia la prosperidad, y lo más importante, exploraremos juntos cómo cambiarlos. 1. Compras sin sentido. Que el consumo no te consuma. En general, muchas personas tienen una mentalidad orientada al consumo. Parece que la gente siente la necesidad de gastar dinero para disfrutar, y los medios de comunicación y la publicidad refuerzan esta idea. La solución a la tristeza o insatisfacción a menudo se busca en compras impulsivas, como salir a cenar, ir a conciertos u otras experiencias que pueden no ser esenciales para mejorar la calidad de vida. Estas compras a veces se realizan sin reflexión, impulsadas por problemas momentáneos, estados mentales insatisfactorios o simplemente el aburrimiento. En realidad, si continuamos gastando dinero en cosas o experiencias que solo ofrecen momentos de placer temporal, en lugar de mejorar nuestra vida, es probable que nos encontremos con una situación financiera negativa. 2. Usar una tarjeta de crédito como préstamo. Seguro que a muchos les resulta útil usar la tarjeta de crédito para las compras, ya que el dinero gastado no se descuenta de la cuenta hasta el comienzo del próximo mes, dándonos el tiempo suficiente para recibir el salario o ingresos pendientes. Sin embargo, el problema reside en la percepción errónea de que una tarjeta de crédito es esencialmente un préstamo gratuito. Esto está lejos de ser cierto, ya que la tasa de interés siempre está presente y puede aumentar la deuda acumulada. En lugar de ser una herramienta eficiente en emergencias, una tarjeta de crédito podría convertirse en una cadena que te ata a compromisos financieros. 3. Comprar lo que no podemos comprar. La manera más efectiva de llevar una vida satisfactoria es estableciendo una salud financiera sólida, y para lograrlo, nada supera la opción de vivir por debajo de nuestras capacidades. La sociedad actual nos ha acostumbrado a la idea de vivir más allá de nuestras posibilidades, comprar el automóvil de nuestros sueños y pagarlo a plazos durante largos 12 años, adquirir la casa que siempre hemos deseado y comprometernos con una hipoteca interminable, o incluso adquirir ese último modelo de teléfono cuando el que ya tenemos funciona perfectamente, solo porque es nuevo y se puede pagar en cómodas cuotas con bajos intereses. Warren Buffett decía, Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que necesitas. El consejo más prudente sería intentar pagar de inmediato lo que compres, siempre evaluando tu salud financiera, y asegurándote de no adquirir algo que esté fuera de tus posibilidades económicas. 4. Perder tiempo para ahorrar unos dólares. Deja de lado la idea de pasar horas buscando las zapatillas que te gustan 2 dólares más baratas. En el tiempo que dedicas a esa búsqueda, podrías estar invirtiendo en algo que genere ingresos. Es probable que nunca hayas reflexionado sobre esto. Buscamos obsesivamente en Internet el lugar donde podamos obtener un artículo más barato. Pero ¿cuánto vale realmente el tiempo que perdemos en esa búsqueda? ¿Vale más que los 3 dólares que nos ahorramos comprando en ese sitio? Claramente vale más. Nuestro tiempo es el recurso más valioso que poseemos, y es nuestra responsabilidad saber cómo invertirlo, en qué y dónde. Para dejar de ser económicamente limitado, quizás debas empezar por darle un valor real a tu tiempo. Así comprenderás que puedes invertirlo en cosas que te aporten más, tanto a nivel personal como profesional. Las 3 horas que dedicaste a buscar zapatillas más baratas podrían haberse empleado en iniciar un curso online sobre finanzas personales, crear un blog para generar ingresos adicionales, o incluso concebir ideas para un nuevo negocio exitoso, y adentrarte en el emprendimiento. Aprende a apreciar tu tiempo y a invertirlo de manera adecuada. 5. Tener una única fuente de ingresos. Existe una afirmación evidente que todos pueden comprender. Los ricos cuentan con múltiples fuentes de ingresos. Si tu única fuente de ingresos es tu trabajo actual y te quedas sin empleo, te enfrentarás a la falta de ingresos hasta que encuentres otra oportunidad laboral. Esto puede generar estrés financiero y dificultades para cubrir tus necesidades básicas. En un entorno económico en constante cambio, depender de una única fuente de ingresos puede volverse riesgoso. Las condiciones del mercado y las demandas laborales evolucionan, y tener una única fuente puede dejar a una persona vulnerable ante cambios imprevistos. Para mitigar estos riesgos, muchos expertos en finanzas sugieren diversificar las fuentes de ingresos, como invertir, emprender proyectos secundarios, o buscar fuentes adicionales de ingresos pasivos. La diversificación no solo ayuda a proteger contra la incertidumbre financiera, sino que también puede proporcionar oportunidades para el crecimiento económico a largo plazo. En conclusión, romper con los hábitos que nos mantienen atrapados en la pobreza es el primer paso hacia un futuro financiero más próspero. Al cambiar nuestra mentalidad, valorar nuestro tiempo y diversificar nuestras fuentes de ingresos, podemos abrir las puertas a una vida económica más abundante. Recuerda, cada pequeño cambio cuenta en el camino hacia la riqueza y el bienestar financiero.